Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la cámara. Le agradezco que se ha tomado un tiempito para hablar con nosotros porque sé que está trabajando desde el día domingo con todo lo sucedido. Comisario, ¿cómo le va? Bienvenido a Signos, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días, José. Bueno, buenos días a los oyentes. Bueno, sabemos que se está haciendo, sé que por parte de la investigación hay cosas que se pueden decir, cosas que no se pueden decir, pero bueno, coméntenos un poquito todo el trabajo que han hecho desde el domingo a las 9 de la mañana que ha comenzado toda esta investigación y bueno, viendo que de a poquito favorablemente la joven va mejorando en Viedma que esto también es una noticia adelantadora, ¿no? Sí, sí, es importante eso. Sí, el día domingo a las 9.30 de la mañana como conocimiento de una situación ocurrida ahí en cercanía de la ex Galme Pesquera en la parte posterior precisamente, así que se convoca el personal policial efectivamente había una persona de sexo femenino pendida en el suelo con un golpe en la zona de la cabeza y por eso se solicitó a la gente de salud que se acerque al lugar y bueno, enseguida la asistieron y bueno, la trasladaron al hospital y terminando ahí con el médico policial de turno, bueno, la fractura de cráneo que poseía Exacto A raíz de eso se resguardó el lugar para el trabajo de criminalística y como así también la convocatoria de la brigada de investigación para hacer las tareas partidenses Solamente tenía fractura de cráneo nada más y golpe Sí, el examen médico del médico policial fue rápida porque había que trasladarla urgente a Viedma y la lesión visible que tenía era la fractura de cráneo Después en Viedma, haciendo un examen un poco más exhaustivo se pudo determinar que también tenía una fractura del radio cubital, es decir, la parte del brazo derecho Así que, bueno, todo es materia de investigación Yo entiendo al periodismo que esté preocupado y hay que informar a la comunidad Pero bueno, estamos trabajando, la fiscalía de turno trabajó en primera instancia, la de Viedma ahora está trabajando en la fiscalía del doctor Arrué Sí Así que, bueno, estamos trabajando con algo mismo porque pueden ser resultados en las próximas horas Hemos trabajado con la brigada de investigaciones de Viedma, con la Udacá de San Antonio Acá ha venido una comisión del gabinete criminalístico de Viedma también apoyando a las tareas de acá del gabinete de nuestro Udacá de San Antonio Oeste Así que, bueno, estamos trabajando todos en establecer, bueno, la verdad de lo que ha ocurrido esa mañana También está el trabajo de los perros, ¿no? Que ha sido muy importante en todo esto, ¿no? Sí, gracias por hacérmelo recordar porque, si te voy a decir, sí, trabajó la sección CANES el día de ayer Sí Y, bueno, hoy recibimos la sección CANES de General Coneza Para ratificar el trabajo que hizo el CANES el día de ayer Sí Así que, bueno, ese es un elemento más que tenemos para agregar a la causa Exacto, porque lo que por ahí, lo que se faltaban eran imágenes por la poca cantidad de cámaras que en el sector del trayecto que habría hecho la joven, ¿no? Sí, 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 de acuerdo Así que, bueno, pero todo esto es una teoría de investigación Claro Así que, es lo que puedo decir, José, y bueno, también por otro lado hemos tenido la recomendación de la fiscalía de no delatar nada de lo que... Sí, del detalle porque, obviamente, terminás apeolando, obviamente, a quien no debe apeolar Para que la gente entienda, ¿no? ¿Sí? Es entendible y por eso también nosotros entendemos todo esto Este, ayer, me hice un mensajito que me llegaba hace un ratito Anoche, doscientas viviendas, pasó algo porque se escuchaban sirenas, dicen Eh... no, ayer no Anoche No, anoche solamente tuvimos, sí, una situación en la zona del Ípico En donde dos masculinos se agredieron mutuamente con armas blancas Eh... si bien... eh... hay uno que resultó lesionado Y... eh... al hacer el examen, el médico policial y la gente de salud determinaron que las lesiones eran leves Pero con un disparo, ¿esto? ¿Cómo? ¿Con un disparo fue lesionado? No, no, con una arma blanca Ah, con una arma blanca, perdón Y bueno, en principio no quería realizar ningún descrito Pero entiendo de que ahora avisó el puesto del hospital que quería accionar judicialmente Así que bueno, estamos trabajando con eso también ahora en nuestras cosas de la mañana Por eso tenemos mucho trabajo Más allá del hecho del domingo Seguimos trabajando con lo que viene ocurriendo día a día Así que es por eso que por ahí sepan entender la gente Que hay veces que podemos atenderla y veces que no ¿Estos dos masculinos son de nuestra ciudad o no son de acá? Sí, son de acá, de San Antonio Son de San Antonio Hace rato que están acá Hay un hombre que es de otra provincia Pero hace varios años que están acá en San Antonio Así que bueno Sí, hace rato que están viviendo acá Así que bueno Entendemos que ya es un residente de acá de la localidad Comisario, le agradezco muchísimo Porque sé que se tiene un ratito para charlar con nosotros Los que tengan buen día Y gracias por atendernos Muchísimas gracias Ahí estaba el comisario Renzo Fortunati Charlando con nosotros en la mañana de Signos F Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!